Muy buenas tardes, tengan todos ustedes la mesa directiva, los diputados y diputadas de la décima sexta legislatura y todos los aquí presentes compañeras parlamentarias. El incesto es una problemática de teología multifactorial, debido a que influyen aspectos biológicos, psicológicos, sociales y económicos. En el aspecto social, este tema está influido por costumbres, tradiciones, cultura, normas y valores. Entre las principales causas de este fenómeno se encuentran los problemas de comunicación, autoritarismo, hacinamiento, pobreza, enfermedad mental, promiscuidad, antecedentes de abuso sexual, alcoholismo, drogadicción, falta de educación sexual, aislamiento familiar, incapacidad para hablar de temas sexuales entre la familia, entre otros. En México, en la época prehispánica, los aztecas y tlaxcaltecas castigaban las relaciones incestuosas y durante el desarrollo posterior de la historia en México, el incesto era un delito el cual no quedaba muy claro y ya que no había objetivos y razones muy específicas para castigarlo. Fue hasta 1929 que dentro del Código Penal para el Distrito Federal, se identificó como un delito autónomo. El incesto se desarrolla bajo la influencia social, cultural y económica en nuestra sociedad y prevalece una ideología machista donde existe un dominio físico, social, político y económico del hombre sobre la mujer y de los mayores sobre los menores. Dicha ideología es de tipo patriarcal en la cual las mujeres y los niños son considerados personas de segunda y sin derechos con la obligación de satisfacer las necesidades y deseos del hombre adulto y esto se da de generación en generación. En consecuencias, el incesto genera una serie de consecuencias negativas, afectivas, cognoscitivas, conductuales, fisiológicas y físicas. Por las razones antes expuestas, se propone una reforma al Código Penal con el objeto de aumentar la penalidad por la convención del delito del incesto y para frenar este tipo de actos que lastiman sin remedio a las víctimas y envilecen a los victimarios, mientras la práctica del incesto se arraiga sin misericordia alguna y sobre todo en nuestras comunidades mayas, la práctica del incesto se arraiga dejando como secuela daño moral y perturbación genética que no pocos pueblos pasan originarios de aquí y de nuestra zona maya. El problema es tan complejo que no se agota, por lo tanto, ni en las primeras premisas constitutivas del delito ni en la aplicación de penas del sistema penal mexicano. De ahí que, como corolario, habré de concluir recomendando a esta soberanía legislar sobre materia, pero no sin antes integrar un grupo interdisciplinario encargado de hacer la radiografía exacta de esa lacerante realidad de nuestra entidad, sobre todo en las comunidades mayas, porque sólo así estaremos en la aptitud de hacer un decidido frente gubernamental a la gravedad del problema del incesto. Hablo en carne propia, vivido mientras fui presidente honorario del DIF, visitando comunidad por comunidad en los recónditos de la selva maya, observé todo este terrible caso que origina el producto del incesto. En realidad, alzo la voz por los hombres, las mujeres, los niños y las niñas que están en aquellos lugares tan alejados, para que por fin reciban poco a poco, sé que es un trabajo que se va a llevar tiempo, me propongo para hacer aquel grupo interdisciplinario junto con la legislatura, para que por fin se haga justicia. Alzo la voz dice por esas personas, es cuanto. Muchas gracias.